Yo creo que va a jugar el ultimo, ya todos los anteriores me los rescatando, va a iniciar del ultimo, para atrás vamos a ver hasta donde llegamos, el juego esta totalmente gratis, con game pass de Xbox, para aquellas personas que lo sepan, ya llego totalmente gratis, una mala sistemática Al fin, vive Llevo sin jugar como unos 12-13 años de juego Nadie se ha atrevido a fallar, ni una vez al gran uca uca, pero tu cortes, yo van todos veces Gran uca uca, ese diablo de Bandicoot Tenie unas instrucciones muy sencillas, desde mi templo prisión, pero has perdido las gemas, has perdido los cristales, y yo he perdido la paciencia, no queda otra fuente de energia en este planeta Lo se, hemos tenido unos pequeños... contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso Aún existe un modo de conseguir la energia necesaria, para esclavizar a este miserable planeta Y esta vez, esta vez, el gran uca uca, se asegurará de que lo haces bien Después de muchos eones, mi gemelo maligno, uca uca, ha sido liberado de su prisión subterránea Hace mucho tiempo, lo encerré allí para... Voy a intentar ver toda la cinematografía, listo Ahora que es libre de nuevo Para así entender la historia y todo eso, pues ya de la parte... La parte 3 De razón, porque el icono del principio sale el reglo del tiempo, ¿no? De razón Esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta Ok, lo típico, lo básico de todo juego de Crash Bandico, listo Recuerda que este juego está gratis, totalmente gratis con Game Pass Entonces, pues, aquellas personas que tienen esa membresía, pues... Bueno, vamos a enfocar con X normal, salto... Ok, lo básico, lo de siempre Bueno Me gusta que lo remasterizaron, pero... No tanto Una, dos, ah, ok, perfecto Voy a intentar que se vea todo, totalmente, todo, todo esto, todo, todo Vamos a ver qué pasa Es más fuerte entre los dos Ok Asaltar, girar, agachar para girar el inventario Ah, ok. Ay, que hijo de... Ok. Lo interesante es que el gano no es del principio. Ok, no pasa nada. Ah, madre mía. ¿Dónde le salto? Ah, no. Mía, son como las mismas... Los mismos mapas de la clásica. O sea, todos los movimientos, todo. Madre mía, que chinga. Va a estar grabando puros juegos de la Game Pass, gente. Lo más popular, todo, todo. Lo va a estar subiendo aquí. Aquellas personas... O sea, hay que darle mucho la oportunidad al Game Pass. Bueno, otra vida. O sea, la Game Pass siempre te brinda. Que brinda buenos jueguitos. Pues por el precio, mejor. Aquí tocaba coger algo bonificado. Creo que ya no. Maricas, que son los mismos mapas de la antigua. Solo que pues remasterizado. Yo pensé que de pronto... No sé, madre que iba a haber como... Algo más. Yo espero algo más, la verdad. Pero bueno. El detalle es que... Ah, listo. Yo me acuerdo que es... Ok, ya tenemos esto. Esto que es una... Un... Un rubi. No, un rubi no. Bueno, yo necesito eso. Y necesito otras dos cosas, ¿no? Es que yo siento que algo me faltó, weón. No, falta el de la igua de puta masa, morra. Que bueno, rea me faltó. No, vamos a hacer los dos... Los dos que siguen... Bajar de última al otro, listo. De última al otro, listo. Porque no conseguí... Todo, o sea, solo conseguí una cosa. Faltan las... Las merdaldas. Madre dica, toca fiarme en todo eso. Vamos a pasarlo todo normal hasta el último. Creo que hasta el quinto, no me acuerdo. Y de ahí nos vamos otra a la primera. Libre. Ok, dale, para... Bueno, esto como es. Uy, madre dica. Ah, ok. Este sí está complicado. Ok, bueno. Dice que... Pero hacia arriba no va más, no. Fijanos bien, muchachos. Toca, fijanos bien. Sí, así es el que sí. Madre dica, es re difícil controlar eso. Bueno, bueno, bueno. Vamos acá. Me tengo que explorar bien todo, muchachos. Porque no baila. Pero si era por acá, solo hay una... Ah, no me crea tan huevo. Ok, ok. No hay problema, no hay problema. Pero es que creo que es por arriba. No, no. Pero por favor. Aquí el detalle es... ¿Podré yo pegarle a ellos? ¿O no? Madre dica, no hemos iniciado. Ya perdí dos. No olvides. ¿Vas a explorar bien por acá arriba? Es que, marica, no sé. O sea, yo en el primer mapa jugando, la verdad, yo no vi nada. Ah, está en el primer mapa. Bueno. Lo normal. Madre dica, es ok. Ok. ¿Esto puede romper eso? Ah, ok. Sí, también. Hay cosas escondidas. Pero yo no he visto nada. Ah, es que esta mierda va a trazar un misil. Yo pensé que es golpeado. Ay, Dios santo. Bueno, con esto no sirve como para el tiburón, ¿no? No, que es súper sensible. Yo creo que esto lo puede ser también, ¿no? Sí. Pero yo no he visto nada de eso, güey. No he visto nada de nada. Es que están como bien escondidas, creo yo. Todo más, pero con calma. Uno por aquí. Bueno, acá tenemos el otro, güey. De todos modos, yo creo que eso es como por desbloquear todo, ¿no? O sea, pues tener como un 100% del crash. Cosa que quiero hacer. De verdad, sí. Bueno, la cosa que a todos nos gustaría hacer, ¿no? Tener como un 100% del crash. Pero... Hombre, les digo, más que todo yo estoy tremendo a este juego porque les quiero mostrar todos los juegos que trae la Game Pass, etc, etc. No hay juegazo, marica. O sea, después de tanto tiempo. Volver a jugar esto. Excelente. Marica, pero es que solo no he encontrado eso. Yo no he encontrado nada más. Mira, güey, no es que no hay nada más. No, güey, no es que no hay nada más. No, güey, no es que no hay nada más. Falto una caja, marica. Falto una caja. O sea, yo digo que... O sea, tengo que ver todas las cajas para que eso no desbloquee. Creo que es la... No, marica. Eso está complicado. Yo qué madre voy a volver, güey. Ok, ya vine entendiendo el juego. Ya vine entendiendo el juego. Vamos a seguir dándole norma a los mapas. Y después me encargo de dar el 100%. Entonces ya he entendido. Si hay que coger eso, hay que coger todas las cajas para que no desbloquee esta especial. Creo que ahí nos da la... No sé, algo... Algo especial. Pero de pronto se da como el desbloquear algo ahí. No sé si de pronto se da la esmeralda o el... Espero que uno rea, marica. Bueno, vete a coger... Vete a coger todas las cajas, ¿ok? Todas las cajas. Ah, yo puedo coger el gato, ¿no? Ay, bueno, rea, no puedo frenar. No puedo frenar. Okey. Esperar si puedo usar más bien los... Ah, sí. O mejor. Trate de que lo atrapa, no me deja que usarlo. Ah ya, con X corro más rápido, pero como hago para agacharme, hasta que no se puede resbalar. Con X corro más rápido, con este salto, con ese corro más rápido. Ok. Un salto, un salto, un salto. Ok, ok. Salto, salto. Marica, es una hija de puta caja. Ah. No, ya la cagué, no tiene que dar ni una caja. Dos cajas de G ahora. Dos cajas de G. Ah, no, tenía que saltar. No, ya lo he quemó. Tiene que me casara. ¿Vamos a la esta? pero bueno Manes que hay 41 y hay 51 que conorre. Sinceramente no nos estoy siguiendo nada bien esa joda. Volvemos a Crash. En Crash Carrera mi favorito. No me cae tan mal. Pero no tengo espacio hasta no me voy a seguir. Por favor. Por favor. No tengo espacio hasta no me voy a seguir. Por favor. No tengo espacio hasta no me voy a seguir. No tengo espacio hasta no me voy a seguir. Es el salto. Bien en la orilla. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos. Me falta solo una por una vida. Bien, bien, bien. No, no, ya. Ya no. Ah. Carga, verga. Marica, es que yo no veo cosas así raras. Es que hay que coger dos esmeraldas. Ah, esas son las que timbran, no? A no ser que salga algo de ahí. No. 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 Ok. Esta es. Esta es la que tengo que traer el bicho para acá. No. Hay unos rasos para que hay que coger algo suave, pero no. Se ve lo monstruo Ahora se queda rompelo, ¿no? Lo único bueno de Crash es que haces Tienes vías muy fácilmente Yo me acuerdo que esto toca un checkpoint Se piro, no se agachan Ah, me encanta cuando agachas Un checkpoint y esto se... Ahora lo más corto como se hacía Voy a intentar mirar un momentico un video de como es eso Pero... Ya, sí Sí, 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 ya sé cómo es Bueno, continuemos ¿Será que aquí vuelve el bicho este? Ah, venga después Ay, go, no corre Ay, me alcanzo A coger que mentira Ya, no lo he visto Está con la Rhea Ya no lo voy a enfocar, se va a enfocar solo en las cajas Marica, es que ves que tú No se le ve la caja a uno, weón Ahí está Ay, marica Tengo que ver todas las cajas Todas las cajas Todas las cajas Bueno, yo creo que por acá había una, ¿no? Y por acá iba a haber la otra Ok, ok ¡Uy, no! ¡Bajos, weón! Marica, está súper duro, está súper duro esto Cheleo, cheleo, acá hay una No, marica He perdido muchas vidas Tenía como 11, 12 y... Ah, no me quedé tan weón Bueno, aún acá Dos Vamos, 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 vamos No, 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 no No, marica, me alcanzo a coger Ay, bueno, rea Marica, me hicimos faltan 4 cajas No, increíble Increíble Que soy re maldísimo Espera, esta ya la hice A ver A ver Ok Ah, no me puedo dar el tuberito, ¿no? Uy. ¿Qué más puedo hacer? Solo. Es super complicado manejar eso. A veces hay que ir a contra el reloj, pero no. Ok. Ok. Oh, wey. Ah, madre que más. Eso falta una. Esto. ¡Dum! Bueno, vamos. Wow. Es que es lo que no entiendo, wey, donde están las... las esmeraldas. Esto es creo que una esmeralda o no sé. Llego a los dos rubis Rubis Se mueven Oh, si, ahí fue Ay, marica, ya estábamos para cogerla El checkpoint Bueno, ok, dale Vamos a ir recuperando vidas Ahí, un poquito más rápido Pum pan, pum pan, pum pan, pum pan Esta es la que yo le digo Por el momento las he cogido todas, ¿no? Creo Ok Bueno, ya sabes que está a punto de llegar cuando se pone difícil, ¿no? Bien, 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 bien Las escogí todas Ok O sea que cuando son, toca coger dos, toca volver a hacer la misión dos veces, ¿no? Típico Para que nos den dos Las dos esmeraldas en la otra Ok Y esa cosa, no sé cómo puta de coges Tengo que averiguar cómo me consigue eso Bueno, después ya puedo volver a revocar, ¿no? Pum Ok ¿Cuál sigue? Ah, sí, ya está Vamos a guardar Ah, no, 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 no ¿Cómo hago para guardar? Este es para... Ah, guardo con X, ok Ah, ok, ok Entonces ¿Qué hago? Guardar y cargar Interactuar ¿Quieres que cocose una tuba de aventura? No No Yo como hago es para Ah, sí, marica, no entiendo Ah, es que tengo que pelear con... Ah, ok, ok Veo una Ah, sí, date una cara de drogadito Ok Ok, vamos a darle duro Ok, ¿qué tengo que hacer? Ni puta idea Creo que tendré que pegarle Ah, ok, breve Ah, ok, no es difícil, no es difícil Creo, por el momento Ay, que digo, no es real Uy, marica Ok, ok, ok Ok, es lo mismo como Como en el Play 1 Ok, 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 ya entiendo Bastante sencillo, bastante sencillo Ah, como no, rea Ah, hijo de puta Es que he tocado desde el principio Ok, ya más se lo va a la primera A traer, ya más se la Ok, vamos a darle Vamos a darle Venga, listo, primero Vamos a darle, vamos a darle Y nadie va a salir Oh, pero le estoy dando No, no está difícil Muy difícil Yo creo que todo Todo lo que se haga Pum, 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 listo No está tan cerca porque no me deja Normal el espacio de poder me mover Listo, ya, ya Vamos a ver Mándelo, mándelo, mándelo No puedo pegar otra vez Yo creo que aquí me puedo mover en la mitad Yo con eso me defiendo Voy pa' aquí Ok, sencillo Mándelo, 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 mándelo Vamos aquí en la mitad Voy pa' aquí Después voy pa' aquí Voy pa' aquí Voy pa' aquí Voy pa' aquí Van a matar, van a matar Uy, marica Por cierto Esto no tiene dificultad Ni nada, ¿no? Simplemente lo juegas Y ya El eso Así matamos Al primero Y ya Creo que se lo toque ir a coger eso, ¿no? Listo Bien hecho Al derrotar Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona de viajes en el tiempo Volved al centro de esta máquina del tiempo Y guardad vuestros avances si queréis Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo Está abierta Ok Y a este, ¿no? Ok, vamos a continuar Entonces Ah, pero Ah, sí Nos fuimos ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de tocarte las narices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por dónde iba? Ah Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón Pórtate mejor con mis esbirros La próxima vez ¡Gracias! 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 Vamos con todo, vamos con todo. Vamos a comprar un super salto gente, es que no me acuerdo, si yo no me acuerdo como es el super salto, bueno. Vamos con todo, vamos con todo. 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 ah 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 contaba también como caja o sea o no ok tenia que ser rápido y no bailar ah ah yo creo que eso nos pasa mucho a todos que siempre nos toca repetir las las misiones por lo mismo por lo que no sabemos como cual es el suceso que va a pasar en el mapa pero ah porque puedo volver no no porque si no supiera uno no lo hace a la primera nos toca repetir otras muchas cosas hay muchas veces que nos toca repetir los mapas siempre siempre toca repetir como al 100% el problema es que yo la tengo que repetir todas osea como pasa prácticamente el crash otra vez de 0 ah esto se cojo y y así no es ah es que la me perdié de salda si venga para que lleve a ver bailo mate este es milagro we marica como así eso que es we ay que hice marica que no se que hice marica me falta una que no se que hice marica marica me falta una 4k por coger complicado complicado bueno nada mas la siguiente sigue la 8 no imagínate weon ahi tenia que sacar 2 esa me tarda esta parte 2 uuuh esa me gusta weon esa me gusta que chino marica acelero frenar ok perfecto listo eso es para que va a frenar asi ok 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 entendí marica pero ospabe honestamente no esta duro weon pero ya deje una puta caja weon lo primero que tenemos que hacer es bajar las cajas y ya deje una mal cuanta mas dejo no ah pero este esta muy chino oh marica no ah casi toca con impulso ah no 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 chica esta super sencilla ah pero son varias vueltas ah no no ah marica tenia que ganarles ah ok 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 si 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 eh reiniciar si olvido y no que paso vamos a hacerlo vamos a hacerlo otra vez ok 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 ya entendí primer lugar primer lugar listo breve de una vamos a enfocarse en las cajas vamos a intentar es como luchar por los por conquistar cada mundo listo vamos a enfocar bueno vamos a intentar enfocarme en las cajas y en pasar y en pasar y en pasar nomas listo breve de una si ah cuando estas con el trono marica es muy duro ya pase a dos ya pase a dos ok 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 no nos va a amar no 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 muy duro muy duro pero así no mano ok pase a dos terceros estoy a dos tercero que que ah weo me falta una caja atrás weo no 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 pero hay posibilidad de ganar Bien.